El expresidente Guillermo Lazo brindó a través de su red social Twitter, ahora X, un comunicado el cual dice Estimado Daniel Novoa, presidente electo del Ecuador, mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el palacio. Desde ya debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Felicitaciones, nuestra democracia se hace más fuerte. Quiero a su vez también decir que el expresidente también se dirigió a la nación diciendo de la siguiente manera. Queridos ecuatorianos, dos puntos. Hoy debemos estar orgullosos del país que somos. Ejercimos nuestro derecho al voto en paz, demostrando nuestra interesa por proteger la democracia y avanzar en el marco de la legalidad. Y con la misma tranquilidad se han proclamado los resultados que han sido aceptados, conscientes de que la voluntad popular es la que define el destino de nuestro país. Mi reconocimiento al trabajo que hicieron las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía del Ecuador en el resguardo de los recintos electorales y en la seguridad de la población. Y a la Cancillería por su exitoso trabajo garantizando el voto en el exterior. Bueno, internautas despidieron al ex jefe de estado con reclamos y vituperios. Yo voy a utilizar unas palabras las cuales siento yo que son muy drásticas y muy dramáticas a su vez. Siendo sinónimo uno de la otra. Yo siento que el lazo deja un estado fallido. Yo tenía una profesora en sociología la cual decía que no existe gobierno malo ni bueno. ¿Por qué? Porque de todo gobierno se pueden señalizar cosas buenas como cosas malas. Podemos resaltar virtudes de un mandato como a su vez defectos. Pero siento yo en un criterio personal que no debe ser compartido. Que el mandato de Guillermo Lazo solo nos dejan señalamientos adversos y negativos a lo personal. Esto es un criterio propio. No siento yo que no hay algo ni muy mínimo que se le pueda agradecer, enaltecer a Guillermo Lazo. O sea, como que no hay algo que yo pueda decir, hizo bien su gestión por esto. No, no, no encuentro. Ojalá me nutren en los comentarios para que este comentario, que puede ser ignorante, ¿verdad? Cambie. Porque honestamente siento yo, desde mi percepción, que no le puedo decir, ah, bueno, hizo tal cosa, en beneficio. La violencia incrementó, la delincuencia incrementó. Y quiero citar algo que dijo la comunicadora, no de manera textual, la comunicadora Gaby Díaz en el espacio de Coavisa en Contacto. La misma decía que aquellos que salen a delincuenciar lo hacen porque tienen necesidades, porque posiblemente tienen familia y hay que llevar el pan a la mesa. Declaraciones que fueron condenadas, declaraciones que fueron repudiadas por internautas, cuando siento yo a lo personal que ella guarda un tanto de razón, pero a medias. ¿Por qué? Porque aquel que sale a robar, le roba a alguien que sí se dispuso a hacer las cosas como corresponde, que salió posiblemente a las 6, 5 de la mañana a trabajar honradamente. Y le está quitando aquello a una persona que sí se dispuso a hacer las cosas como corresponde, teniendo tal vez presente que no se va a ganar una millonada, pero que por lo menos va a llevar el pan a su casa de manera honrosa. Quiero compartir un meme que rompe totalmente lo serio de lo que es 2 y 5 investigaciones, pero creo yo que es válido, ¿verdad? Hacer el... Hacer presencia de esto, mire, dice... Hasta siempre mi bebé, escribo con lágrimas, no te tocaba, no se vale como te lincharon, la gente culera valora más sus cosas que una vida humana. Me dio un poquito de gracia. Y ahí le colocamos lo que es la música Mataron a un inocente. Mataron, mataron a un inocente. Entonces, retomando las declaraciones de Gaby, en cierta parte tienen validez porque, como bien, la economía troncada, la economía mal gestionada, arroja que la gente, de una u otra manera, tenga que buscar la forma de cómo salir adelante. Citan algunos medios internacionales que la segunda población que más ha inmigrado a los Estados Unidos es la población ecuatoriana. En primera instancia está la nación venezolana, o sea, los nacionales venezolanos son la primera población que más ha inmigrado durante estos últimos años, dígase 2020, 21, 22, 23, a los Estados Unidos. Si hacemos un análisis de estas poblaciones en las cuales inmigran, nos damos cuenta que estos inmigrantes vienen de países con una situación económica precaria. Entrevistando el sentir popular de los ecuatorianos que han inmigrado de manera ilegal a los Estados Unidos, en su mayoría los mismos hablan de que han inmigrado por el factor de la inseguridad que se vive en el Ecuador y por el factor económico el cual es precario. Siendo un hecho que lacera genuinamente porque vemos que aquellos que destruyeron nuestro estado están gozando, no quiero citar nombres, pero creo que lo que voy a decir va a denotar de quiénes estoy hablando, de quién estoy hablando. Es triste tener que ir a un hospital y darte cuenta que no hay insumos médicos cuando aquellos que destruyeron nuestra nación, cuando les da una gripe, se van a un hospital fuera del país. Es triste, ¿verdad? Bastante lacerante. No quiero entrar en eso porque estamos hablando de actualidad. El pasado ya fue y estamos entregados en Dios de que nuestro nuevo mandatario hará un excepcional trabajo y le devolverá la seguridad al Ecuador. Gracias por ver el video.